Así, cantando alegre yo de ti me enamoré, así, así, perdí mi corazón, y ahora así no dejo de pensar en ti. Así, así, perdí mi corazón, y ahora así no dejo de pensar en ti. En América del Sur, al compás de sus dolores, quiero los negros tambores, ricos negros de Perú. Toma, Toma, eso es, 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 Toma. Por una moneda sola la revivieron en Lima, y en la hacienda La Molina, por dos manos morenas, el indio con tus penas, y el negro con tamborete, gritaron su triste muerte. Toma, 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 eso es, 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 Toma. Toma, eso es, Toma, eso es, Toma, eso es, Toma. pero ahora vas a seguir zapateando porque no te van a pagar no, mentira, mentira mentira, sigue zapateando nomás que suelen las palmas, que suelen las palmas arriba no, mentira, sigue zapateando con rosa, mira como un jaja con tu poquilla colorada ay, ven, aquí, ven, en el palma, mamacita vamos, ven, en el palma, mamacita vamos, eh, guarachita y se armó las arenas la gente que quiere a vivir y su baile vamos, a ver a vivir y su baile vamos, a ver a vivir y su baile el baile del señor Fido Cartagena blanco y ching la palma para Fido Cartagena Debajo de fuerte la zona la brisa tu cuerpo tu acaricia no, se lo me mata mi paciente me invita por esa cholita que llevo del agua no, se lo me mata mi paciente me invita por esa cholita ¡Gracias!